Sí, totalmente. Nosotros estamos viendo a ver cómo tratarlo esto con los distintos sectores o los distintos grupos que tienen los taxis remises para ver cuál es la problemática y ver si nosotros también podemos colaborar con esto también, podemos ir viendo de cómo abarcar esto, ver qué es lo que está sucediendo, porque bueno, realmente, como decís vos, o sea, desprevenido, pero no totalmente, porque es una problemática que viene siendo... Afecta a todos, ¿no? Sí, sí, afecta a todos, tanto al turista como también a la gente local, ¿no? Porque tenemos algunos días que la demanda es mayor. Y sin duda, Vivi, la pandemia nos ha golpeado a todos, a todos. Sabemos que muchos colegas, amigos, parientes que tenían vehículos que estaban trabajando en remis, lastimosamente lo perdieron, no hubo la forma de sostener eso durante el periodo de pandemia que estuvimos más de un año o casi un año y medio con la situación tan complicada. Eso, bueno, seguramente que en los próximos meses, con esta reactivación tan importante que estamos teniendo en nuestra localidad, se van a ir dando nuevamente las mejoras y nuevamente la recuperación de ese parque automotor en lo que se refiere al taxi, remis y transportes también que son algunas cuestiones. Y no dudamos de su capacidad porque tanto usted con los guías de turismo como Freddy Ríos en la cooperativa fueron los que más se movieron la pandemia, así que esto es una solución que seguramente no va a costar poder encontrarla. Bueno, primero agradecer porque lo hacemos, yo creo que tanto Ríos como toda la gente que estuvo trabajando y bueno, también yo, lo hacemos de corazón porque la idea es de volver a retomar esa actividad en general que teníamos acá y recuperar esa parte de patrimonio que teníamos que sin duda es un gran trabajo que muchos lo han perdido con el sudor, con el trabajo de tanto tiempo que nos ha golpeado, como te dije, la pandemia. Así que bueno, vamos a trabajar seguramente en conjunto y vamos a lograr una mejora para todos. Gracias.